En cierta ocasión, el apóstol Pedro visitó a unos hermanos y entre ellos había un hombre que se llamaba Eneas. Este hombre llevaba ocho años paralítico en cama. Antes se supone que este hombre hacía una vida normal, pero algo ocurrió en su vida que le dejó postrado en cama, le dejó paralizado. Durante ocho años no se podía mover. Se había quedado allí pues eso, quieto, estancado, paralizado, inmóvil. Y Pedro viene con un mensaje para él. Es importante buscar mensaje de esperanza para estas personas que están en su vida estancadas, paralizadas, que por lo que sea han sufrido alguna situación que las ha dejado postradas. Hay muchísimas personas así. Personas que han tenido unas buenas etapas en su vida, que han hecho lo que han tenido que hacer, se han movido con libertad, han desarrollado sus actividades con toda naturalidad, pero un buen día sucede algo, ocurre algo que les deja postrados. Estas personas necesitan esos mensajes de esperanza. Y Pedro, sabiendo que este hombre estaba así, va a verle con ese mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza en el que Pedro le dice a este hombre, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Este mensaje consta de dos partes. La primera es algo que hace Dios por amor, por misericordia. La primera es una parte en la que el hombre no interviene, él no tiene que hacer nada. Eneas, Jesucristo te sana. Te sana porque te ama, te sana porque se interesa por ti, te sana porque tu vida le es preciosa. Tú no tienes que hacer nada, eso lo hace él. Él te sana. Pero luego la segunda parte ya de alguna forma involucra la voluntad del hombre. Eneas, Jesucristo te sana. La segunda parte dice, levántate y haz tu cama. Eso ya lo tiene que hacer Eneas. Nadie puede hacerlo por él. Hay personas que están esperando que otros intervengan en sus vidas y que vengan haciendo algo, pero no, no, es el individuo el que tiene que tomar la iniciativa. Levántate, Eneas. Eso lo tienes que hacer tú. Nadie va a poder hacerlo por ti. Habrá gente que quiera apoyarte, habrá familiares que estén dispuestos a hacer algo por ti, pero levantarte solamente tú puedes hacerlo. Eres tú el que te tienes que incorporar. Es tu decisión. Eres tú el que tienes que tomar la determinación de ponerte en pie, de incorporarte. Levántate y haz tu cama. Ese hacer la cama implica arreglar las cosas que hemos dejado revueltas en nuestra vida. A lo largo de nuestra vida hemos dejado pues muchas cosas, quizás muchos problemas en los que hemos estado y se han quedado ahí de alguna forma sin arreglar totalmente. A veces venimos al Señor y venimos pues con flecos, con situaciones que no se han solucionado totalmente y el Señor nos pide que lo arreglemos. No podemos seguir adelante si antes no hacemos nuestra cama. Él nos llama a arreglarlo, aquello que hemos estropeado. Él nos llama a poner bien aquello que hemos dejado mal. Él quiere que asumamos nuestra responsabilidad. Uno podría decir, hombre, si Jesucristo me sana será para que sea misionero, si Jesucristo me sana será para que sea un gran predicador, si Jesucristo me sana será para que haga algo importante. Sin embargo, Pedro le dice a este hombre, haz tu cama. Levántate y haz tu cama. Ser misionero podrás serlo, pero después. Ser un buen predicador podrás serlo, pero después. Hacer cosas grandes para el Señor podrás hacerlas, pero después. Lo primero, arregla tu cama. Ese es el mensaje para hoy. Gracias.